Simulacros pues que se repiten en diversas partes del país. Vamos a volver a Lima, vamos a volver al Congreso de la República, pero no el tema de la idea de Arceán Aranjo, es el tema de la caída. Ayer el accidente que sufrió el expresidente de la República, Alberto Fujimori, la bancada, la bancada de Fuerza 2011, se reunió esta mañana y brindó una conferencia de prensa justamente para informar sobre este tema. Vamos a escuchar. Fuerza 2011 quiere primeramente agradecer la preocupación de la prensa por la salud del expresidente Alberto Fujimori. Fujimori, en la madrugada del día de hoy, él ha sufrido una caída, como es de conocimiento público, él ha sido evacuado al hospital de Neoplásicas. Queremos agradecer la atención que él viene recibiendo, está siendo evaluado en este momento y en el transcurso de la mañana. Nuestro colega Kenji Fujimori se encuentra en este momento en el hospital al lado de su padre, Keiko Fujimori, está fuera del área de Lima, está en contacto directo con nosotros y con su hermano con relación a la salud de su padre. El día de hoy tenemos en agenda temas muy importantes y con relación al pedido de censura que ha hecho nuestra bancada, con relación a la ministra García Naranjo, dejo con ustedes al congresista Pedro Espadaro. Muy buenos días, señores periodistas. La moción de censura que ha sido presentada por la bancada Fujimorista y de concertación parlamentaria fue recepcionada el 6 de octubre con más de 33 firmas y en esto estamos nosotros amparados en la inacción por parte de la ministra Aida García Naranjo, su falta de reacción, su falta de sensibilidad y su falta de accionar en beneficio de las familias del caserío de Redondo en la región Cajamarca. La ministra le está haciendo daño al presidente Humala, al gobierno del presidente Humala. La bancada ha pedido su censura, pero espera que antes de que se discute esta censura la ministra pueda renunciar. Este hecho se agrava con un comunicado de prensa en donde da cuenta, y ustedes ya lo tienen, el Ministerio de la Mujer la está, hoy ya está utilizando al Ministerio de la Mujer para defenderse de un juicio personal. Y esto, por supuesto, que tiene que ser también advertido a la opinión pública, porque aquí también se está utilizando bienes del Estado, está vulnerando el Código Penal en el peculado de uso, porque aquí se está utilizando bienes del Estado para defender en un juicio absolutamente personal que ha tenido la ministra y que continúa abierto y que no es verdad que ha sido cerrado y que recién lo han reabierto. Buenos días, señores periodistas. Para señalarles que es el día de hoy donde efectivamente se va a tener que resolver el destino del pedido de censura que está haciendo la bancada de Fuerza 2011 con la bancada que se ha sumado luego de concertación parlamentaria. Y de esta manera lo que estamos pidiendo a las demás bancadas es que sean coherentes el discurso que están presentando con la firma, en todo caso, que le respaldo a esta censura. Decirles que de manera especial llamamos la atención respecto a la reunión que ha sostenido la bancada de Perú Posible, el partido de Perú Posible, el día de ayer con el señor Alejandro Toledo. Tenemos la información de que va a ser hasta media hora antes de la votación de la censura que recién van a tomar posición. A nosotros nos extraña. ¿Por qué están esperando hasta el último momento? ¿Están negociando acaso algo? Yo creo que, repito, debemos esperar una coherencia de las demás bancadas respecto a si de verdad están de acuerdo con nosotros en que esta ministra significa la personalización de la indolencia respecto a la desgracia que ha pasado en Cajamarca. Por lo tanto, en coherencia deberían también respaldar el periodo de censura que Fuerza 2011 está presentando. Gracias. Señores periodistas, muy buenos días a todos. También queremos anunciar la bancada de Fuerza 2011 que hoy, en el transcurso de la sesión plenaria, estaremos solicitando que el ministro del Interior se acerque al Parlamento para informar las medidas que se han tomado en los últimos días y que pueden llegar a representar en algún momento un verdadero atentado contra la democracia en el Perú. Por ello, vamos a solicitar que venga en el transcurso de la próxima semana el ministro del Interior para que informe sobre las medidas del gobierno y, por supuesto, sobre esta decisión de remover a 30 generales de su puesto. Muchísimas gracias. Obviamente que el accidente sufrido por el expresidente Alberto Fujimori van a insistir con la censura. 66 votos son los que tienen que obtener. Alianza por el Gran Cambio ha dicho que no votará a favor de la censura. Me quedé ahí con la duda cuando yo ni lescando declaraba en el Congreso. Vamos a ver si es que su grupo, su bancada, votará a favor o en contra. Lo dijo ayer Alejandro Toledo. Ya estaba la decisión tomada, pero falta saber cuál es. Ahora, lo que mencionaba el congresista Baquelli, eso ya lo dijo el ministro del Interior, Oscar Valdés. Él irá de motu propio, ya lo mencionó el día de ayer, al Congreso de la República a explicar justamente el tema. Pero yo, como siempre, recomiendo el artículo de Gustavo Borritti en la revista Caretas, la purga en la policía. Lo estoy leyendo ahorita, en breve lo comentamos, pero como siempre, información del Insight, como se dice, del interior, con información con fuentes fidedignas desde dentro de la policía.